Hola, ¿qué tal? Soy Mika, ganador World Class México 2016 y hoy estamos aquí en 50 Meals, mi bar. Les voy a proponer un cóctel con tangretén. La base va a ser un jarabe de té limón hecho en casa. Seguimos con té manzanilla. Vamos a agregar un poco de chartreuse jaune. Seguimos con nuestra ginebra tangretén. Unas notas cítricas con limón amarillo. Naranja. Y enebrón. Vamos a descartar el hielo. Servimos en copa martinera fría. Y vamos a adornar con unos cítricos deshidratados. Y les presento la Grand John. Perfecto para estar enterazada con tus amigos. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!